muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión vamos a empezar un nuevo juego de plantas contra zombies battle for nate burbill es el nuevo juego que ha salido de plantas contra zombies vale y lo tenemos en el origen aces premium semanalmente para el apoyo vale se le da se le está dando a los vecinos no me acuerdo el nombre exactamente que no que nos han puesto vale pero a los vecinos que han comprado vale a las personas que han comprado el premio naces ahora mismo al principio va un poquito lagueado hasta que conecta bien el servidor y tal y bueno lo que os iba comentando se le han llevado vecinos fundadores o algo así y bueno se le va dando se le va dando cosas semanales y cada semana como es un early access se le irá dando ciertos objetos a todo el mundo que vaya que vaya jugando vale este señor antes me ha dado me ha dado ciertos productos para vestirme vale que ahora ya no me va no me los va a dar por supuesto porque ya me los dio antes y bueno aquí ahora mismo todo no está habilitado lo quería enseñar porque vale comprar cápsula 30.000 de oro ahora mismo no está todo habilitado más bien dicho no hay nada poquitas cosas habilitadas vale hay campos de tiro hay aquí también para comprar mejores de experiencia aquí hay también para poner tu tu tumba pues cuando vayas consiguiendo cosas para equiparla vale derrotado por el sephiro ahora mismo está bastante bien aquí un tema de ascender personajes esto es la primera vez que lo estamos viendo para entrar en mi programa de cinco pasos para renovarte y mejorar antes de mi programa yo no era más que un zombi disfrazado de un unicornio ahora soy un unicornio ven a verme cuando llegues al nivel 10 ese es el paso de uno de los programas te haré más mejor ok pues llegaremos al nivel 10 ahora mismo la verdad que me gustaría me gustaría con el recluta vale en principio va a ser con el recluta esto que es esto es la personalización que mira podemos personalizar por ejemplo el aspecto no pero cosita que nos han dado esto no lo han dado por ejemplo nos han dado creo que con este no tiene que ser con otro tiene que ser con otro hemos habilitado ya unas mejoras porque tiene tiene ciertas mejoras que están aquí que por ejemplo nosotros hemos puesto reanimar a un aliado acelerar el tiempo de recarga sufrir varias derrotas seguidas aumenta el reaparecer la salud cuando reapareces y ganas salud consiguiendo una derrota con baja salud vale con cuando estamos low pues directamente nos sale tenemos más vida bueno nos regeneramos vida vamos a ver qué hacemos derrota derrota genera salud gana experiencia más rápido vamos a vamos a hacer de ganar experiencia y ya que estamos vamos a conseguir varias derrotas rápidamente reduce el tiempo de recarga de las habilidades por supuesto tenemos ya el soldado perfecto y poco más nos vamos a ir ya nos vamos a ir ya a probar vale a hacer una una partidilla ya que ya que todavía no hemos jugado no hemos hecho nada creo que esto es acciones del mundo elige si quieres cargar una versión pública o privada en el parque maniante vale esto es como el modo historia parece parece ser vale pero eso será más adelante así que vamos ahora pues a hacer una partida multijugador para enseñarosla y lo dejaremos pues por aquí es decir simplemente quiero enseñaros un poco que ha salido este juego que tiene buena pinta que le vamos a dar un poquillo absorción de territorio y vamos a probarlo vamos a es un es un jugadores contra jugadores vale no no deben de entrar en las máquinas eso es otra zona que ya veremos en el próximo vídeo hoy os quería enseñar un poco por encima todo lo que ha salido que se pueden conseguir muchas cosas como siempre vamos a elegir a este personaje que lo tenemos ya editado y configurado vale me han metido en una me han metido en una partida empezada parece que si no que es esto que es el 2 vale un salto grande va lagger pero va lagger por el servidor vale va un poquito lagger por el servidor ¿puedo revivir algún compañero? estoy reventando chaval el nota va a destroyer ¿sabes? el nota va el nota va a melea muerte vamos a reaparecer ahora ya es que ahora mismo parece que nos están reventando yo no les estoy quitando mucho daño no tengo la sensación de que les estoy quitando daño ¿esto que es? ¿esto que cojones es chaval? voy por allí que están reventando a mis compañeros está chulo eh no está nada mal lo que pasa es que ahora mismo hay que meterse aquí dentro vamos a quitarnos un poquito de aquí vale hemos hecho ahí una asistencia eh ese tiene que morir complicado eh porque realmente pensad que es la primera partida que estoy echando ahora mismo eh que estoy echando con vosotros como tal no va muy bien por el servidor vale va un poquillo ahora mismo va un poquillo lagger tenemos que pensar tenemos que pensar parece que vamos ganando ¿no? tenemos que pensar que que ahora mismo es un early access huele a marmabisco que da menos que está cerca eh tenemos que pensar que ahora mismo es un early access que lo mismo hay cosas incluso ah mira empujar el cargamento que bueno tío a los overwatch que bueno esto tío ¿o que es? ¿puedo cogerlo o que es? vale podemos reanimar perfecto si si todo está está muy chulo eh está muy bien eh ¿dónde carajo estamos tío? que estamos viendo como si no hubiera mañana vale reanimamos entre los dos perfecto ¿qué carajos es esto chaval? no sabemos que es esto eh ¿y esto? ¿puedo invocar un zombie? el que yo quiera pues nada este mismo venga he entretenido este modo eh va uno destruye al malva mortero ¿eso dónde carajo está? ¿me han matado? ¿de dónde me han quitado tanta vida? ¿cojones? vale parece que sí ahora mismo no sabemos que tenemos que hacer hay que destruir pero es ahí adelante seguro quito muy poca vida tengo la sensación de que quito muy poca vida o es que soy nivel bajo y esta gente está ya mucho más alto que yo pero ahora mismo estoy quitando muy poca vida o el servidor va mal porque estamos la verdad que estamos dando bastantes toques pero no veis que estamos dando toques pero es como si se quedaran en vacío parece que falta daño por lo menos para mí la sensación mía la sensación mía es que falta daño me han estuneado no, no hago daño ni tirando el lanzacohetes tío es algo muy raro está uno ese eso de loco los nota tío están ya súper cheteados chaval hombre, menos mal que mata uno le quitamos muy poco y ese detrás le está nerfeando hijo de puta le está haciendo booster el cabrón hay un healer detrás tío vale, hemos alcanzado al nivel 2 mis monedas no puedo es que teniendo la bomba quizá no puedo tirar habilidades eso que es chaval no sé ahora mismo qué tengo que hacer no sabemos dónde tenemos buah tío es que hay gente que lleva ya jugando hay gente que lleva ya jugando 2000 años ¿sabes chaval? joder no, no vamos a conseguirlo vaya puta locura tío pero y qué hago con la bomba tío explícame algo loco qué paranoia habría que destruir como ese último boss pero claro como no lo hemos destruido nos revienta no sé cómo va el tema si realmente se miran los puntos o no los puntos vale, normal que no aparezcamos hemos empezado con la partida ya empezada pero está muy chulo me gusta esto de que ya han metido ahora cositas tipo overwatch y tal esto es lo que yo he hecho puntuación de objetivo 10 derrotado 2 asistencia 5 y reanimaciones 1 vamos a ver la clasificación por si acaso a pesar de que hemos entrado tarde que hemos entrado bastante tarde hemos entrado bastante tarde hemos entrado bastante tarde venga, vamos a hacer una más ¿vale? a ver si ya podemos hacer algo una partida un poquito mejor vale, no sé qué podemos coger vale, defensa, ataque vamos a coger uno de ataque ¿cómo no? no le hemos metido a mejoras quizás podríamos meterle mejoras a ver qué hace este vale, tira una granada vale, perfecto si veis que veo un poquito lager es cuestión del servidor como tal empezamos, ¿no? captura el surtidor let's go vale un capture de zona de toda la vida dispara un poco lento, ¿no? un poco raro, ¿no? mi personaje dispara un poco raro no tengo mejoras hay que tener en cuenta que no tengo mejoras vamos a capturar a muerte tirando cosas vale, hemos capturado dos de tres no me van a poder entrar ese está uno este está capturado vamos al otro surtidor eso ya no importa ahí está el otro vamos a las minas ¡eh, chaval! vaya estocada me ha pegado en nota vaya estocada me ha pegado el servidor, ¿eh, señores? que va un poquito lager por si veis que que pega algún que otro salto guapo vale, vamos a invocar aquí una planta si puede ser ahora mismo uff ahora mismo es que no tengo mejoras, ¿eh? no tengo no tengo ni hombre, por Dios ¿qué haces, chaval? ¿qué tiempo lleva jugando tú a esto, tío? no vea la tumba que tiene el pavo, tío chaval sal a la calle un poquito bueno, hay gente que estaba mucho tiempo esperando este juego, ¿eh? aunque ha salido así de repente pero había muchísima gente esperando aquí no hay gente que den healing compañero, ¿me da un poquito de healing? ¡Niss healing! esto es como una ulti, ¿no? está reventando un poco aquí te quitas la franja que da gusto, compadre tengo mucha sensibilidad en la mira voy a coger por aquí detrás a ver si lo reviento uno menos wow, tío, me están reventando uff, me están reventando necesito vida como sea dame vida, vale, chaval que nos están reventando es que no hay healing apenas no hay curaciones ni nada no hay curaciones ninguna, tío necesito vida, tío necesito vida, tío me muero voy a morir ya voy a morir de gratis vale, otro está uno ese está uno no revientan, chaval no revientan, tío voy a poner el modo torreta a ver si reviento a alguien ojo no está mal, ¿eh? es imposible, tío es imposible, loco no está mal, está chulo está bastante entretenido es una locura pero está bastante entretenido no vamos a ser capaz de capturarlo, ¿no? quedan 9 segundos este es el típico control de puntos de Overwatch en el que tenéis que intentar controlar el punto voy a reventar todo lo que pueda que capturemos venga, rápido que vamos a capturar esto como sea hostia, me ha echado un gravitón ahí por la cara ¿sabes? es loco ¿eso qué era, tío? un barril un barril explosivo andante, tío what the fuck qué semejante locura, tío venga, rápido que estamos en prórroga oh, no, no perdemos perdemos ya, ¿no? sí, hemos perdido está muy chulo, ¿eh? está muy entretenido está muy entretenido sí, señor mi equipo ha perdido, claro no hemos capturado las minas lógico pero está muy entretenido muy, muy chulo vamos a bueno, vamos a esperar a ver los podiums y tal a ver la clasificación a ver si en este por casualidad lo hemos hecho un poquillo mejor vale, maestro de asistencia ya tenía que salir era, claro antes no salí porque, bueno pues porque ¿cómo me salgo de aquí, compañero? ahí está pues esto es lo que hemos tenido 6 derrotas record de equipo 6 asistencia reanimaciones record de equipo en fin, mi equipo no ha hecho nada y hemos quedado pues casi sin llevar tiempo sin jugar el cuarto hemos quedado el quinto con nivel 4 sin mejoras y sin nada no ha estado nada mal vamos a dejarlo por aquí vamos a ver si al salirnos al lobby nos dieran algo no, no vamos a jugar más, compañero asociación del territorio es control de puntos de toda la vida ¿vale? vamos a quiero salirme bueno, pues parece que no nos han dejado que no nos han dado nada más por aquí así que nada vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos espero que os haya molado el rollo iré subiendo una vez por semana como mínimo un vídeo enseñando un poco todo lo que va trayendo la semana esta semana este es el modo de juego que nos trae en la semana que viene irán trayendo otro diferente ya que tienen pues es un early hace que nos van a ir presentando poco a poco el juego pero ya sabéis está en Origin Haces Premier creo que lo llaman 12 euros mensuales con una prueba creo del primero de 7 días si no 12 euros mensuales que tampoco está nada mal tenéis un mes entero para probarlo y nada muchísimas gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós